Venga el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la diva la escuché Venga el guión de la película más triste y la más bella que en la vida pude ver Vendo los ángeles, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré Vengo hasta el café donde se anuncia y es lleno del momento en que en la vida viví Entiendo que te fueras y ahora tú estás conmigo crea Pero yo no olvido hasta que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Luego algo pequeña y reñuda, la noche de sueños de bondad Venga el inventario de recuerdos de la vida Venga el inventario de recuerdos de la vida Venga el inventario de recuerdos de la vida Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Pero no te pidas que quiera vivir Intento abrazar Intento abrazar Intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje que no vuelve nunca En un viaje que no vuelve nunca Subiré Sin tu sol, sin tu dulce locura Sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje que no vuelve nunca Volverá